Y hay un problema pendiente que me plantean ahora en un tuit, dice, ¿un agresor sexual que se declara en el registro mujer va a una cárcel de hombres o a una cárcel de mujeres? Pregunto. ¿Tú enviarías a Carla Antonelli a una cárcel de hombres, Mar Gallo? Yo no conozco a Carla Antonelli, pero Carla Antonelli no me parece que sea un agresor. Si cometiera un delito, ¿le enviarías a una cárcel de hombres? Un delito de agresión sexual. Se lo tendríamos que preguntar a ella. Yo tendría que ir a una mujer segura. No, no, yo digo un delito de agresión sexual. Yo tendría que ir a una mujer segura. Alucinó.